¿Qué pasa, manes? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog pospartido. Real Sporting de Gijón 1, Real Valladolid 1, empate simple, se reparte un punto para cada equipo y a otra cosa. Lo siento por subiros dos días después del pospartido, pero siendo sincero, el sábado llegué tarde a casa, el domingo tuve todo el día afuera, no saqué tiempo para grabar hasta este preciso instante, por lo tanto, hielo que hay. Como siempre, agradezco a los que veis estos vídeos, obviamente, a los que dejáis me gusta, a los que compartís, a los que os suscribís, a los que dejáis comentarios, sean bienvenidos todos. El partidín un poquitín, un poquitín, un poquitín, un poquitín, un poquitín, marcaron ellos, marcamos nosotros, acabó el partido. Sería un resumen muy por encima, pero siendo sinceros, tampoco he oído que haya sido el mejor partido de la temporada, ni el más emocionante, ni muchísimo menos. Vamos a empezar por el principio, y al principio, la alineación. Sorprendió mucho, es ir Robert Pierre en la lateral derecha, pero explicó a M.A.R. en rueda de prensa que Guille y Pascano, pues no estaban al 100%, por lo tanto, salió ahí con Robert Pierre en la lateral derecha, Insua, Diego Sánchez y Cote, que volvía a la alineación, tras esa sanción en el derbi. Van de izquierda para Fran Villalba y arriba Yuka con Otero. Recordad que tampoco teníamos a Gaspi por sanción, Rivera que se lesionó, luego teníamos a Hassan que Toby ataba tocado desde el partido del Zaragoza, en fin. La alineación era lo que había un poco, ¿no? Porque tantísimes bajes para un partido tan importante como el del Valladolid, pues condicionaron muchísimo a la plantilla que podía poner M.A.R. En tercer caso, con lo que salimos, sí que es cierto que yo creo que el Valladolid tuvo un poco más el control, que tuvieron más la pelota, pero bueno, sin un peligro tampoco muy palpable, que dices, esto hostias que te están ahí bombardeando la portería, no paren de tirar, Cuba sacó 17 balones, no. El gol de ellos llega por una jugada que sí que es verdad que viene de un saque de banda nuestro, que yo no sé qué coño pasa ahí, acaba en la otra banda. Y el Amaz, si no me equivoco creo que era, hizo un regate muy bueno y luego un tiro centro, vamos a llamarlo así, que creo que iba fuera. Que Cuba, con muy mala suerte, pues mete en propia en la portería. Bueno, al final llegué a un fallo que puede pasar a cualquier portero, en esta ocasión pasó yo a Cuba y fue el 1-0. Pero el 0-1 sí que es verdad que el Sporting luego como que empezó a jugar un pelín mejor, al menos de la sensación que me dio a mí. Sí que es cierto que el juego que practicaba el Sporting era todo buscar balones a la espalda, balones a la espalda. Hubo una ocasión muy clara de yuca que estaban fuera de juego, luego hubo otra de Otero que en vez de tirar, quiso pasarla y pasola mal y fallamos el gol. Luego hubo otra que tenía para dar tres pases y tiró y tiró fuera. Luego hubo otra que esta iba a matar, esta iba a matar, esta iba a matar, esta iba a matar, la que regatea al portero. Tiempo a tirar a portería vacía, tírase, luego llega yuca, tira yuca forzado, saca a la defensa creo que llegué. Pero vamos, lo de Otero, regateando al portero, quedando solo y tirándose, yo en directo dije, no lleve penalti. No lleve penalti, los mis colegas, penalti, penalti, penalti. Dije yo, mira, como no sea penalti, lleve a matar, porque lleve a matar, lleve a matar, porque tire este sabiendo que está el bar, sabiendo que es el Sporting, que no te van a regalar nada y tire este. Increíble, pero bueno, en fin, decidió mal todo Otero este partido, todo lo decidió mal. Hasta la jugadina donde empata a Cote, que sobre todo para mí, la clave de esa jugada y es que Villalba sale de la banda, porque claro, cuando pones a Villalba en banda, pues sabes que no, que eso no va bien ahí. Hay unos cuantos pases buenos y al final acaba en un balón que remata a Cote, locura máxima. Y luego así, por destacar algo, también un paradón que hace Cristian Joel en un pase de la muerte, entre comillas, que a bocajarro tiró, se tapó toda la portería, hizo ese gigante, hizo un paradón de la hostia. Que bueno, claro, la penita dice, no, es que vaya la que traga en el primer gol, ya, pero bueno, mira la que te salva ahí, o sea, casi que lo comió por lo servío, que ya lo sé, que si no te meten en el primero, a lo mejor, que ya lo sé, que ya lo sé. Pero bueno, que tampoco podemos echar la culpa a Cristian Joel del empate. Fue un partido muy difícil, con muchas circunstancias, con muchos condicionantes, Robert Pierre creo que acabó reventado, porque encima el extremo izquierdo de ellos era acojonante lo que encaraba, de hecho, a él y a Keipo ellos se hizo unos trajes de la hostia, así que la verdad que cuando entraja Sam, notase mucho ese empujón en la banda derecha, sobre todo hacia la otra portería, ya no te hablo de ayudes en defensa. Esteban Lozano, que tampoco te dio mucho, entró Nacho Martín, también, entró Pablo García, para meterlo por delante de Cote, en fin, que hubo muchos cosines, pero, eh. Y yo, para mí, el empate, dilú muy por bueno, visto lo visto, eh. En serio, visto lo visto, punto muy, muy, muy bueno. De hecho, echando ahí un vistazo un poco a la clasificación ahora mismo, ¿vale? Falta tuve que se juegue el Tenerife, contra, contra, contra el Dense, están ahí con 35 y 33 puntos, realmente no tan ahora mismo en la nuestra liga, la nuestra liga y en la zona alta. Encontramos al Leganés, que ganó, y salió muy beneficiado esta jornada, al Leganés y al Español, los dos más beneficiados de la jornada, porque empatamos Sporting y Valladolid, empató el Racing de Ferrol, empató el Eibar, empató el Elche, bueno, el Oviedo también salió un poco beneficiado, porque con esa victoria también se enganchó otra vez arriba después de perder el derbi, el Racing, que tenía una opción muy buena para ponerse con 42 y enchufarse ahí, pues perdió. O sea, y un buquitín, un buquitín el jaleo de la zona alta. Leganés, 50 puntazos, Eibar, 46, Español, 44, Racing de Ferrol, 43, Sporting, 43, Valladolid, 42. Esos son los seis primeros ahora mismo, pero luego tenemos Oviedo, 41, Elche, 41, Racing, 39, Levante, 39, Burgos, 39, que hay en nuestro próximo rival, y un Zaragoza que se descuelga un pelín con 36 tras dos derrotes consecutives. Nos ganó a nosotros y perdieron los dos siguientes. Un poco la segunda división, estamos hablando que hay 11 equipos en la pomada por seis puestos, y que el Leganés ahora mismo ya pega un buquitín el estirón y ya está metiendo y seis puntos al tercero que y el Español, y ahora mismo está a nueve de lo que sería el séptimo, que en este caso y el Oviedo. El Leganés está cogiendo muy buen colchón. No, Ropi, todavía queda mucho, todavía queda muchísimo. Queden 15 partidos. Oye, cuando dices tú, ¿cómo que 15 partidos? Sí, sí, queden 15 partidos, majo, no queden más. 45 puntos en juego. Ahora ya cada partido y una final. A ver, Ropi, ¿queden 15 partidos? Hombre, ¿cómo que cada partido y una final? Eh, cada partido y una final, ¿eh? Porque ya empiezas a echar un poco la cabeza a patas y dices tú, joder, aquellos partidos que dejé por ahí con los de abajo, no sé qué, aquel partido que me tangaron un puntín, un dos puntín, no sé qué, no sé cuánto. La diferencia de un puntín ahora, ya que pases a atar tercero, atar fuera del playoff. Va a haber un desplazamiento de la hostia, Burgos, creo que mandaron como, no sé si 700 entrées a Prox, y hubo una solicitud de casi 2.000 entrées por parte de los del Sporting, auténtica locura. Yo tengo en mente ir, o tenía en mente ir, pero no sé si se me dará. A ver si hay manera, de aquí todavía que acabe la semana. Y si puedo, pues por allí me tendréis. Para los que me estáis diciendo que siempre yo lo del árbitro esta semana, creo que no pasó nada raro. Realmente no vi un árbitro protagonista ni determinante, porque creo que hubo un poco salseante. Fue el penalti de Otero y fue un piscinazo de la hostia, o sea que no hay nada que hablar. Hubiese sido bastante injusto, bastante mierda, que oye, ojalá nos pase alguna vez que nos favorezca el árbitro, pero sería muy injusto, ya no te hablo por Valladolid, sino que hablo por todas las decisiones arbitrales negativas y que nos jodieron a lo largo de esta temporada. Sería coña que te piten esa basura y no te piten el penalti de cote contra Leganés, por ejemplo. Pero sin más, que aquí el árbitro ni pinchó ni cortó. Y yo poco más que añadiros, gente. La verdad que este partidín poca salsa más os puedo sacar. Además que ya pasaron un par de días y seguramente ya os la sude completamente, o sea que este vídeo no tendrá ni 3.000 visualizaciones, ni 150 me gustas. Y si llegaste por lo que sea hasta aquí, di tú, bueno, pues un postpartido de lunes, oye, y empezar bien la semana, ¿no? O lo que quieras, ¿sabes? En fin, compañeros, no olvidéis seguirme en Instagram, en Twitter, voy a subiros alguna cosina, hay algún reels de estos de Balon Sigan para alegrar un poco lo que ven siendo el inicio de semana. Y venga, que disfrutéis, que lo paséis bien. Push Sporting y este fin de semana partidazo contra el Burgos. ¿Eh? Invictos en casa. A ver qué pasa ahora. Un abrazo guajinos, Push Sporting siempre. Chao.